¡Hey! ¡Ya está! ¡Eh! ¡Ah! Pero... Entonces... Yo tengo cámara y quiero la pelota. Ahí está mi tandem, si ustedes. ¿Lista? ¿Lista para correr? Sí. Vamos a correr como los pelitos. ¡Ey, mami! ¡Mami, un favor! Hacen más allá, por favor. Ahí está mi tandem, ¿cierto? ¡Dos! ¡Amen! ¡Nos vamos! ¡Uno! ¡Corriendo! ¡Corre! 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 ¡Libre presión! ¡Corriendo! ¡Corre! 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 ¡Corriendo! ¡Ay, mi puta! ¡Me voy a morir! ¡Eso! ¡Ah, estás asentada! ¡Sí! ¿Para la cámara? Sí, ya. ¡Sí! 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 ¿Para la cámara? ¿Quieres pasar acá? ¡Eso! ¡Ah, aséntate! No te va a pasar nada. ¡Asiéntate! ¡Dale! Saluda a la cámara Esto es maravilloso Esta es una sensación de libertad Yo confío en plena Aquí eres un excelente piloto